Señora Presidenta, Honorable Congreso del Estado, Ingeniero Carlos Sánchez de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Honorable Monsa Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Legisladores Federales que nos acompañan, Presidentes Municipales, Funcionarios de los tres órdenes de gobierno, Presidentes de los medios de comunicación, Señoras y Señores, Honorable Asamblea. El principal reto hoy en día en nuestro país consiste en dar respuesta oportuna, legítima y eficaz a los múltiples problemas que enfrentamos. Cuando dicha respuesta se orienta en un contexto de libertad, tolerancia y responsabilidad del encuentro entre la sociedad y los servidores públicos, entonces tiene lugar la gubernamentalidad democrática. En este Congreso, las y los dirigir labores, tenemos la firme convicción de recoger las demandas más sentidas de la población y atenderlas a través de medidas legislativas serias y plurientes. Con nuestro esfuerzo cotidiano y la ejecución parlamentaria, aspiramos a contribuir y mantener, conservar y consolidar la gubernamentalidad democrática de Aguascalientes. Como representantes populares, nuestra visión va más allá del trabajo orientado a la elaboración de leyes. La representación política exige de cada uno de nosotros y de todos en unidad de la Asamblea, del arco de los intereses de la ciudadanía. La soberanía requiere de la legislatura la expedición de los ordenamientos que den soluciones a los problemas. También deberá a fin de que los otros poderes realicen sus funciones en beneficio de los habitantes del Estado. Para estar en la futura y tercera calidad, estas y las demás funciones derivadas de nuestra ley orgánica, los integrantes de la Comisión Permanente, saliente, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para interactuar con los principios que inspiran la democracia participativa y deliberada. Como lo peor en apreciar a nuestros compañeros y compañeras en los medios de comunicación, el trabajo parlamentario de la Comisión Permanente se llevó a cabo bajo el signo del diálogo y buscando un mayor entretenimiento en las sesiones tanto de la ejecutación como de las comisiones. Los representantes populares deben ser auténtico reflejo de la mente que se depositó su confianza en nosotros. Si Aguascalientes se ha tranquilizado siempre por ser un espacio de vivencia armoniosa, de esfuerzo y de desarrollo, los diputados y diputados debemos mostrarnos quienes a la idiosincrasia que nos caracterizan. Por ello, en nuestras actividades parlamentarias buscamos siempre el intercambio de opinión. Durante la presentación de las iniciativas fuimos receptivos y abiertos a nuevas ideas. En la contención de los dictámenes y las condiciones tuvimos siempre presente el que no es superior ante Aguascalientes. Mostramos la mejor disposición para escuchar a los otros, ensanchamos las ventanas de oportunidad para llegar a consensos. Y finalmente, me parece que todas y todos los integrantes de la recién concluida discusión permanente hemos sabido construir acuerdos para entregar a la población del Estado dictámenes como ocasión de solución a los principales problemas que nos aquejan. Tocará el Congreso en pleno, valorarlos, debatir y, en su caso, dar su aprobación. Las comisiones siguieron reuniéndose y fue así como hemos dejado a disposición para verificarse en el pleno de este periodo final siendo dictámenes entre los que destacan los siguientes. La reforma constitucional en materia de transparencia, la ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley de ciencia, tecnología, innovación y sociedad de conocimiento, nuevas obligaciones de los servicios públicos a través de la ley de proteger sus responsabilidades, la educación de diversos reglamentos al Código Nacional de Procedidos Penales, el establecimiento de las nuevas presiones a la semana de educación física, la reforma a la construcción en materia de mejora de la regulación, la reforma a la ley de salud para establecer como servicios básicos de salud la prevención y el control de discapacidades adictivas, entre otras. Quiero hacer especial mención al marco jurídico para que entre en vigor en su totalidad la nueva regulación de los juicios acusatorios. Gracias a esta nueva norma entraremos de lleno a una nueva época en que se garantizarán al máximo los derechos de los principales actores de los procedimientos penales, los acusados, las víctimas y los ofendidos. Déjenme decirme que con esta nueva legislación terminará la edad de más de 200 años de juicios realizados bajo el principio inquisitivo para dar paso a causas penales a cortes con la represión de la vida democrática que vivimos. Reitero el reconocimiento y agradecimiento de este Congreso al Ejecutivo y al Poder Judicial por su instrucción absoluta en la colaboración entre los poderes. Por otra parte, estamos conscientes de que la voluntad del pueblo se expresa a través de medidas legislativas. En este Congreso, todas y todos los que lo reiteramos hemos tenido cuidado de que la ley se confesione con claridad. La sencillez de la ley es lo que permite su mejor aplicación. El trabajo en las condiciones se ha caracterizado por el respeto mutuo entre las y los diputados con miras incorporar en la letra de la ley lo mejor de la misión de cada grupo parlamentario. Hemos tenido también el empleado de revisar los efectos provenientes del monolamio Congreso de la Unión, así como recibir y enriquecer iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. También estamos atentos a experiencias de éxito de otras legislaturas para efectos de enriquecer que el objeto jurídico que rige a los tragos calentenses. Quiero reconocer y agradecer a todos mis compañeros, especialmente a los integrantes de esta salida de dictación permanente, por la prudencia y dedicación que se han empeñado en la elaboración de los mejores negocios normativos para el progreso de los calientes. Me parece que todos estamos satisfechos y afirmar que gracias a la formulación de dictámenes de calidad en nuestro Estado para aumentar el pueblo se verá replicada en nuestras líneas. Con los nuevos poderes, este Congreso ha desarrollado una relación de colaboración en los espacios y ocasiones que sí lo permiten y lo digan, pero también todas y todos hemos elegido su deber de obligaciones como legisladores a plenitud. Pues es la única forma de lograr el equilibrio entre los poderes y mantener así la funcionalidad de nuestra vida democrática. Tal es así que la última sesión de la permanente se ha debatido y estoy seguro que en este periodo de diario se seguirá haciendo en torno a leyes y normas federales que si bien deberán ser armonizadas, también deberán respetar el marco legal y la soberanía del Estado. En el periodo de la dictación permanente comprendido el 15 de marzo del presente, a la fecha se recibieron y dieron trámite a 14 iniciativas, se celebraron ocho sesiones de la Diputación Permanente, así que se llevaron a cabo 20 sesiones de comisiones y se emitieron 16 dictámenes aprobados por diversas comisiones. Por otra parte, por el propósito de beneficiar la gestión de la política, varios de nuestros compañeros optaron por presentar licencia de cargo en consecuencia de conformidad con los preceptos legales aplicables si llamaban sus clientes. O así como el Congreso incorporó por medio de la Comisión Permanente a personas entusiastas del trabajo educativo, contando con la participación de los diputados, Jaime Adolfo Vargas Espinoza, formado de Laszco López y Armando Acosta. En una decisión de transparencia y rendición de cuentas, quiero informar a los habitantes del Estado que durante el pasado proceso de las actividades del Congreso no fue iniciado el proceso de comisiones por licitos oficiales. Tampoco fue necesaria la comparecencia de que en muchos lados de las referencias hubo reunidos del Estado ni la Comisión Central de Reducción Humana solicitó solicitar a servidor público alguno por rechazar o dejar de cumplir a través de sus recomendaciones. De cualquier forma, los integrales de legislación permanente con mi conducto vamos a entrar al Congreso en pleno un informe de detalle de las actividades realizadas, en particular las iniciativas de reforma a sus decisiones a través del Estado y los dictámenes producidos en este plan. Compañeras y compañeros, hemos entrado bien en el proceso de renovación de los poderes ejecutivos, legislativos y de los ayuntamientos. En mi realidad, el presidente saliente de la Comisión Permanente no quiere dejar pasar la ocasión para hacer un llamado a los órdenes del gobierno, a los candidatos y a los partidos políticos y a la sociedad en general para que hagamos los jueces electorales ocasiones de testimonio de respeto a la ley y a las personas, pues esa es la textura que caracteriza a la gente de la Comisión Permanente. Invito a los actores políticos que presenten propuestas amplias y profundas que ofrezcan soluciones a los políticos y retos por lo que realizan los sacerdotes y las otras actividades para que en el contraste de las ideas y las opiniones se enriquezcan en nuestra vida democrática. Para la ciudadanía, hacemos un llamado a su opinión y actitud de compromiso con la democracia. Invito a todas y todos los habitantes de nuestro pujano Estado a que estén receptivos a las plataformas electorales que nos presenten los candidatos y los partidos políticos para hacer de la justa electoral no solo el medio idóneo para renovar los poderes, sino también el instrumento para mejorar nuestra calidad de vida. En este honor al Congreso, gracias a la labor de los compañeros de los medios de comunicación de otras vías, hemos procurado una manera informada de la ciudadanía sobre las actividades parlamentarias desarrolladas en este recinto, respetando la libertad de expresión. En este acto de instalación del Congreso, hago los votos para que los meses que restan de la Presidenta Legislatura podamos continuar con la luta del diálogo, el debate serio y la construcción del consenso. Son todavía muchos y muy variados los desafíos que nos proporcionan. Mantengamos un trabajo parlamentario orientado a contribuir a abordar mayor equidad por tener medidas legislativas certeras, justas y productivas. Profundicemos en la consolidación del Estado de Derecho, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la superación de la pobreza con mayor igualdad social, así como el fortalecimiento de la dirección de poderes que le da sustento a este ambioso Estado. Reconozco ahora la institución de los poderes del Estado para trabajar conjuntamente y seguir colaborando en el ámbito de nuestras competencias y atribuciones en la construcción de nuestro querido Agustinantes. Por su atención, muchas gracias.